Te voy a contar un recetón del día de hoy. Si estás dejando de comer carne, esta es apto vegetariano, apto vegano, cómo comer un guiso de lentejas que además es saludable. Como ya sabemos, la lenteja tiene muchísimo hierro. Hay mucha gente que está con este tema de la anemia, que no ha sido anémico, tengo que comer hierro y demás. Yo te voy a enseñar cómo comer un guiso de lentejas, pero además cómo hacer que ese hierro que comes se absorba. Cosa que no es fácil, es un secretito. ¿Que el cuerpo lo absorba? Exactamente. Hay pequeños secretitos para hacer que el hierro se absorba mejor. Arrancamos con una lenteja común. Es el que compras en dietética, compras en supermercado. ¿El lentejón? Lentejón también es otra lenteja. Hay diferentes tipos. Lenteja turca, lenteja chica, lentejón. Cada que quieras, todas tienen mucho contenido de hierro. Entonces le vas a poner agua y las vas a dejar hidratar. Agua a temperatura ambiente. De la carilla. Perfecto. La dejamos ahí y la dejas. Si querés, tenés mucha paciencia y mucho amor, le vas a vender agua cada, no sé, 10 minutos. La dejás 3, 4 horas hasta que te va a duplicar el volumen. Fíjate bien cómo queda. De la lenteja pequeñita vamos a la lenteja hidratada. Perfecto. ¿Qué va a hacer esto? Te va a acortar el tiempo de cocción. No tenés tiempo porque lo querés hacer de ya para ya para hoy. Sí. No pasa nada. La única diferencia es que va a tardar un poquito más en cocinarse, saber ir hidratando con los líquidos del guiso. Ah, muy bien. O sea que se puede. Te doy un paso para acortar nada más. Perfecto. Entonces, ollita al fuego. Bien caliente la olla. Sí. Vas a poner, en este caso te rinde aproximadamente unas 4 a 5 porciones. Vamos a poner 2 cucharadas de aceite. Mirá. Para que comas media cucharada aproximadamente por persona. Perfecto. Lo importante cuando hacemos comida saludable, medir el aceite con la cuchara. Porque si no tiramos chorro, ponemos un montón y no nos damos cuenta. Sobre todo si es aceite que va a estar cocido. El aceite crudo es más saludable que el aceite cocido. Lo pusimos entonces una cebollita cortada chiquita con un poquito de apio. Y acá vas a empezar a dorar. Y a diferencia de un guiso tradicional, yo te voy a dar mi técnica. ¿Qué hago yo acá? En este momento empiezo a poner los condimentos. Ajá. Y pongo un poco de pimentón dulce. Sí. Si tenés ahumado puede funcionar. Si te gusta el comino también puede funcionar. Y una pizquita de ají molido. ¿Por qué el condimento en este momento? Porque yo lo doro y le voy a extraer todo, todo el sabor al condimento. El condimento tostado tiene 10 veces más aroma que el condimento sin tostado. Ahí hay que regular la cantidad que se le pone entonces de condimento. Sí, a ver. Porque se intensifica. Intensifica el aroma. Ah, no el sabor. No el sabor. Te va a quedar mucho más aromático y te va a desprender más. En ese momento, ¿qué iría? ¿El resto de las verduras? No, la lenteja. Ah, mirá. Ah, mirá vos. La lenteja hidratada. ¿Por qué? Porque esta lenteja lo que va a hacer es ir tomando el sabor de la cebollita, el sabor del pimentón, el del ají molido. Y acá sí, lo que le vas a poner es, en este momento, un poco de puré de tomate. Puré de tomate que se puede comer. Trata de elegirte si tenés uno casero, mucho mejor. Sí. Pero si no lo tenés, fíjate que en la etiqueta sea uno que no tenga demasiada grasa. Ah, bien. Hay algunos que tienen un contenido, esos que vienen como salsa portuguesa, salsa pizza. Esos tienen más cantidad de grasa. Esos tienen más cantidad de grasa que el puré. Lo más básico. Sí, lo más básico. Mejor. Exactamente. Pusimos el puré. ¿Julieta? Sí. ¿Julie? Sí. No te muevas de la silla. Por favor. No se te ocurra moverte de esa silla que queremos saber todo lo de Tinder. Estoy acá. Estoy acá. No me puedo creer. Me sorprendí profundamente porque no puedo creer que haya hecho una investigación y haya citado con siete de cada diez hombres. Quiero saber todo. Para hacer esta investigación. Enseguida estamos ahí. Todo queremos saber. Pusimos las lentejas, pusimos el puré de tomate y ahora le voy a poner media cucharadita de ajo. ¿Por qué no lo puse antes? ¿Por qué? Porque al tener tan poquito aceite es muy probable que se me queme. Sí, claro. Perfecto. Entonces, como no quiero que se queme, lo voy a agregar ahora. Y en este momento lo único que hay que hacer es agregar todos los vegetales que puedas. Acá tengo zanahoria cortada en rodajitas. Bien. Tengo pimiento morrón verde porque es el más baratito que encontré. Claro. Si no querés ponerlo, no lo pongas. Está más barato que el rojo. Sí. Es verdad. Cuanto más color le pongas a esto, más vitamina vas a tener. Batata, que fíjate que la corté chiquitita, pero con piel. Ah, qué rico con batata. Ah, mira. Dejale la piel a la batata, a la papa, a la calabaza, a la zanahoria. Ah. Todo lo que puedas comer con la piel mejor porque incorporas además una buena cantidad de fibra. Perfecto. Incorporamos todos los vegetales. ¿Papa pusiste? Le puse papa también con piel. Ah, mira. Fíjate que no estoy poniendo ni panceta, ni chorizo colorado y de verdad vas a probar. Ahora queda riquísimo. Voy a probar, voy a probar. Lo terminás con la misma cantidad que tenía tu puré de tomate de agua. O sea, usaste una cajita de 500, pones medio litro de agua. Perfecto. En este momento ponemos un poquito de sal para que empiece a despedir todo, todo, todo el sabor de los vegetales. Y lo vas a cocinar a fuego, bien bajito, más o menos unos 15 o 20 minutos. Hasta que reduzca y se absorba todo el jugo. Ahora, lo tenés acá, resuelto. Listo, te quedó, mira lo que es esto. Rico, chupó todo el juguito, está calentito. En este punto la lenteja ya tiene que estar tierna. Tierna, cocida, la probás y está blandita. Cuando lo servís, es muy importante que tengas en cuenta ponerle. Opción uno, tomate cortadito fresco, pero recién cortado. Opción dos, perejil también fresco recién cortado. ¿Por qué? Opción tres, limón. Cualquier alimento que tenga vitamina C. Porque es fundamental para poder absorber el hierro, combinarlo con vitamina C. Muy buen dato. Alimentos que no sabemos que tienen vitamina C. El tomate, el perejil, siempre dicen vitamina C, el limón. Hay otros alimentos como el perejil o el tomate que tienen mucha cantidad de vitamina C. Muy bien. ¿Y por qué te digo que lo cortes a último momento? Porque la vitamina C se oxida. Ah, perfecto. Entonces no vale dejarlo ahí. Tiene que estar fresquito. Lo hace un datazo, Dios. Exactamente. Me encantó. Esta receta del día de hoy, saludable, se la vamos a dedicar a Brenda. Brenda, que es la hermana de Santana, que está cumpliendo años. Le mandamos un beso enorme. ¡Feliz cumple! ¿Y tienen que irnos?